Se acaba de aprobar una indicación del diputado Giovanni Schäiser que obliga al Ministerio del Interior a expulsar a todos los inmigrantes que están en condición de ilegales. Se votó a favor. Triunfo para Giovanni Schäiser y para Chile. Sin embargo, la Ministra del Interior ha dicho inmediatamente que se va a oponer y va a ir al Tribunal Constitucional para oponerse a que esta obligación de expulsar a los ilegales se pueda materializar. Esto demuestra que el compromiso del gobierno con los chilenos y para detener la inmigración ilegal es cero, porque se ha negado a llevar adelante algo que aprobamos por mayoría aquí en la Cámara de Diputados. O sea, aquí está la Ministra del Interior contra todos los chilenos a favor de la inmigración ilegal. Una vergüenza. Se acaba de aprobar una indicación del diputado Giovanni Schäiser que obliga al Ministerio del Interior a expulsar a todos los inmigrantes que están en condición de ilegales. Se votó a favor. Triunfo para Giovanni Schäiser y para Chile. Sin embargo, la Ministra del Interior ha dicho inmediatamente que se va a oponer y va a ir al Tribunal Constitucional para oponerse a que esta obligación de expulsar a los ilegales se pueda materializar. Esto demuestra que el compromiso del gobierno con los chilenos y para detener la inmigración ilegal es cero, porque se ha negado a llevar adelante algo que aprobamos por mayoría aquí en la Cámara de Diputados. O sea, aquí está la Ministra del Interior contra todos los chilenos a favor de la inmigración ilegal. Una vergüenza.